Un fuerte choque ocurrido la noche de este sábado sobre la avenida Colón al Cruce con la avenida España en la colonia El Saud de Tlaquepaque dejó como saldo a una mujer con múltiples lesiones luego de que una camioneta impactara la unidad en la que viajaba como copiloto. El percance ocurrió al filo de las 10 de la noche y de acuerdo a lo señalado por la parte afectada, el conductor del auto causante salió de imprevisto de una gasolinera invadida los carriles centrales y proyectando la pick-up por varios metros. Tras el impacto entre los dos autos una mujer de quien no se precisó la edad resultó con varios golpes así como una contusión en el cráneo por lo que fue necesario el apoyo de paramédicos de Cruz Roja quienes brindaron las primeras atenciones a la tripulante que para su buena suerte sus lesiones no ameritaron el traslado hasta un puesto de socorros. En el lugar hubo una intensa movilización de cuerpos de rescate y es que los reportes preliminares informaban de varias personas atrapadas dentro de los vehículos entre ellos un bebé. Afortunadamente a la llegada de los rescatistas todos los tripulantes ya estaban fuera de los autos descartando más personas lesionadas. Adicional a la mujer herida el percance dejó cuantiosas pérdidas materiales pues tanto la pick-up como la unidad causante acabaron con múltiples daños. Reportó para Guardia Nocturna Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.